ToroFans y continuamos la noche aquí en el Toro Loco Show con José Castellanos y Hester Lombard, dos empresarios que nos van a enseñar y abrir los ojos a la industria de la tecnología. Quería hacerle una preguntita. Explícame un poquito sobre el software, el hardware que utilizan, las diferentes tecnologías que utilizan para hacer los inventos y los prototipos. Claro, sí. Nosotros usamos diferentes combinaciones de programas, uno de ellos siendo Fusion. Fusion te puede básicamente hacer una simulación completamente desde cero. Podemos diseñar un vaso o cualquier diseño mecánico y puede hacer pruebas de propiedades como cuánta temperatura aguanta esa propiedad, cuánto peso aguanta ese producto para saber si se va a romper. Todas esas pruebas las podemos hacer con el programa de Fusion y para después hacer el prototipo usamos diferentes métodos de 3D printing. Una de las maneras de 3D printing es por filamento que es un material que viene en un rollo y hay diferentes tipos de materiales, hasta ABS, carbón de fibra y hasta se pueden hacer metales también en 3D printing. Lo que antes la gente pensaba que no era posible, ahora con esta tecnología futurística es completamente posible y puedes hacer un producto de la nada, que algunas personas piensan que es como magia, pero es súper interesante y después de eso hay otra tecnología que se llama resin printing, que se hace con resina y se ve literalmente como si estás sacando un producto de agua y usas láseres y cosas súper futurísticas. Pero esas son solamente algunas de las tecnologías que se usan hoy en día y son las más nuevas, más comunes, que ha acelerado bastante de la manera de desarrollar los productos al mercado. José, yo soy amante de la tecnología. Yo recientemente estuve viendo que estaban haciendo un 3D printing de un hotel en Dubai y a mí me da un poquito de curiosidad. Cuéntame en tu compañía si hay algún límite del tipo de prototipo que tú puedes crear o el tipo de producto que puedes desarrollar. Sí, básicamente no hay ningún límite. Hoy en día 3D printing se está usando, como dijo, para hacer estructuras grandes, hasta edificios, casas, hasta los mismos cohetes que mandan al espacio. Se crean usando tecnologías 3D printing. Es una tecnología aditiva, que quiere decir que el material se va depositando poquito a poco a crear la estructura. La manera antes de crear estructuras y diseños y prototipos es de manera subtractiva. Que quiere decir que empieza con material y como tú sabes, hicieron Picasso en sus artes, tienen que poquito a poco quitar material para hacer el diseño. Cuando hoy en día es completamente diferente usando la tecnología aditiva. Se va depositando el material para hacer la estructura, pero para nosotros no hay muchos límites. Podemos hacer un diseño básicamente casi microscópico hasta, tú sabes, un diseño de varios pies de tamaño. No tiene límite ni en diseño, porque otra vez, como es una tecnología aditiva, no estás limitado por las capacidades subtractivas de, tú sabes, las maneras de cómo hacer lo anterior. TORO fans, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el TORO LOCO SHOW y gracias a nuestros invitados increíbles. Y no se pierdan el TORO LOCO SHOW todos los sábados a las 10 pm por MEGA TV. TORO LOCO SHOW todos los sábados a las 10 pm por MEGA TV. TORO LOCO SHOWs